Estamos esperando a ver si Babinda pone un huevo. Los casuarios ponen pocos huevos, pero lo increíble es que el color de los huevos es verde limón. Han pasado un par de semanas y no hay huevos, pero esperamos pacientemente a ver qué pasa y tenemos todos los dedos cruzados. Revisemos allá, lleva un balde por si acaso. Esta mañana fui con los casuarios a hacer las indicaciones normales con las dos aves. Buenos días, Babinda. No hay huevos hoy, pero la conducta de Babinda fue un poco diferente. No puede ser. Ella estaba molesta y corriendo hacia la cerca y siseando y supe que tal vez estaba protegiendo algo. Así que caminé un poco, no pude ver nada desde afuera, pero luego la metí a su compartimiento estanco. Le di su desayuno y fui a explorar el aviario y lo encontré. Miren qué hermoso es. Todavía está húmedo, así que creo que lo puso esta mañana. Hermoso, verde y sobresaliente, como si fuera el huevo de oro. Es verde fluorescente, que nos parece raro, pero en el bosque lluvioso hay mucha vegetación y su camuflaje es muy bueno. Primer huevo. Qué emoción. Qué emocionante. Los casuarios son interesantes porque la hembra pone los huevos, pero el macho es quien los incuba. Aves, ¿me copian? Aves, tenemos dos. Esto es muy emocionante. Muchas cosas nos han salido mal reproduciendo casuarios. Recuerdo que una vez el macho se paró unos minutos del nido para tomar un poco de agua y una gran rama de árbol cayó en el nido y aplastó los huevos. ¿Estás bien? Sí. Ten mucho cuidado. Sí, todo bien. Hola, Sam. Vamos hacia ti para almacenaje. Para asegurarnos de que siempre estén bien, pondremos los dos en una incubadora en nuestro hospital para intentar que eclosionen exitosamente. Qué emocionante. Los próximos días pondrá más huevos, así que podremos incubar los primeros y esperemos que el resto de los huevos eclosionen sin ningún problema con Kevin. Necesitamos música dramática. Tal vez nos casaremos. Caminamos así, un paso juntas. Sí. Eso debemos hacer. Ahora, pondremos nuestros dos huevos de casuarios en una incubadora. Pondré el primero en la parte de atrás. Este fue el primero que puso. El primero es Egbert y es macho. El segundo es Shelly y es hembra. Eso es lo que creo hasta que eclosionen los huevos. Muy bien, muy bien. Lo sé, me estoy dando prisa. Oye, deja de pintarme. Perfecto, Terry, perfecto. La incubadora es impresionante. De hecho, no es tanto que... está que arde. No solo mantiene a los huevos a la temperatura adecuada, también a la humedad correcta. Tiene una bandeja adentro que inclina a los huevos hacia cada lado para que el embrión en desarrollo no se adhiera al lado del cascarón. Y la cerraremos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Y no lo tiraste. No lo tiré. Mira eso. Shelly tiene la mejor vista. Lo siento, Egbert. Estás atrás, amigo. Ahora debemos esperar. Y ojalá que en 55 días eclosionen unas hermosas y pequeñas crías rayadas de casuario. No estoy nerviosa, pero esto me emociona mucho.